En diferentes zonas de nuestro cantón, los fieles hicieron peregrinaciones para festejar el 388 aniversario de la aparición de la Negrita de Los Ángeles. Una de esas procesiones salió desde la zona del Divino Niño hasta Monte Tabor en Santa Cecilia. Alma, vida y corazón, míranos con compasión, no nos dejes, madre mía, por tu limpia concepción, madre mía. Con tu puta mirada, desde una mirada, con tu puta mirada, desde una mirada. No te alejes, tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes, ya que nos protege el santo como verdadera madre. Con mucha fe, devoción hacia la patrona de Costa Rica, realizaron pasos pidiendo la intercesión de la Virgen. Claro que sí, de eso se trata. Uno ya que no puede ir tan largo, pues venir aquí con la Eucaristía ya uno se siente un poquito más en paz. Muchas peticiones. Claro que sí, muchas peticiones, sí, bastantes. A la Virgencita nuevamente vengo de la Rodería Cartago, es una experiencia inolvidable para todos los años, son diferentes. Entonces, la vida nos cambia, todos los días nos cambia. Yo digo esto, los días todos son parecidos, pero diferentes. Las situaciones de la vida muchas veces nos hacen ir cambiando posiciones donde hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque nosotros, gracias a la Virgen, nos mantenemos firmes en nuestra fe. Si nos abandonamos de ella, que es quien nos lleva a Jesús, que esa es la meta de estar con María. Ella nos va a ayudar siempre a estar bien en nuestra vida, en nuestra familia, en la sociedad, en el trabajo. Entonces, esa es la convicción que por lo menos yo tengo, de que con María mi vida es más fácil. Entonces, por ahí, invito a los fieles que tal vez quisieran venir y tienen ese sentimiento de que para qué voy, de que para qué voy a misa, que para qué las romerías. Entonces, hay un sentimiento donde la Virgen va actuando en nuestras vidas, poquito a poco, y nos vamos dando cuenta que nos hace cada vez más falta. Entonces, por ahí va el caminito que nos lleva María. María la escala al cielo por medio de Jesucristo también, porque yo lo veo también de esta forma. María nos acerca a Jesús y Jesús termina nuestra obra cuando hacemos las cosas bien para llegar a Dios. Entonces, esa es mi convicción, ¿verdad? Generaleños celebraron el 2 de agosto con mucha fe y devoción hacia la Virgen de Los Ángeles.